Hoy os presento a mi perrita, Luna. Muy bonita ella. ¿Verdad? Que sí, Luna guapa. Muy bonita. Una perrita... ¡Uy, guachito! Una perrita que ya lleva 14 años, 12 años con la familia. Y que me recuerda a aquella mujer silofenicia que le dijo a Jesús mira, incluso los perrillos tienen derecho a comer de lo que cae de la mesa de los amos. La verdad es que a Luna le encanta la fruta y siempre nos pide. Pero a mí lo que me gusta de esa mujer silofenicia es que se conformaba con ser un simple perro en la casa del amo, en la casa de Jesús. Y por otro lado, lo que a mí me tranquiliza es saber que incluso si fuésemos solamente un perro delante de Dios Él se preocupa de nosotros. ¿Cómo nos va a preocupar de ti? Siento que hay mucho más.